Javier, en primer lugar, todo esto tiene relación con lo que hablamos la semana pasada, de que Zapatero estaba involucrado, supuestamente, siempre supuestamente, amigos, estas noticias, hasta que no haya un juez que diga que Zapatero ha hecho eso, no se le puede decir que ha cometido ese delito, eso está claro. Pero nosotros informamos de lo que está informando el expediente de Royuela. En esto tiene relación con la semana pasada, que hablábamos de que Zapatero estaba involucrado en la muerte de cuatro personas y ahora sale otra carta del expediente de Royuela, en la cual dice que Zapatero ordenó la liberación de este angelito, señor Villacorta, estamos hablando de Asimons, que era el rey del tráfico de menores y de prostitutas. Bueno, el personaje, claro, nosotros es imposible que conozcamos a toda esta gente de la que se habla. Entonces, cuando nosotros nos informamos sobre quién era este tal Asimons, bueno, pues es un israelí que al parecer estuvo también en España, estuvo en varios países de Europa. Creemos que fue detenido y detenido en España en su momento, reclamado por las autoridades colombianas por tráfico de drogas, por proxeneta, por tráfico de menores, por organizar fiestas y orgías con menores. Bueno, impresionante el currículum de este hombre. Y aparece Zapatero, que presuntamente, como tú dices, le habría ordenado a Mena que hiciera las gestiones necesarias para que a este personaje se le pusiera en libertad. Aquí hay una cosa que es llamativa en cuanto a la credibilidad del expediente de Royuela, porque sabemos que mucha gente se plantea la credibilidad o no del expediente de Royuela. Es lo de siempre. ¿Quién iba a conocer a este personaje antes de que lo sacaran en los Royuelos aquí en España? Pues probablemente en su momento viéramos la noticia, pero por supuesto ya no nos acordaríamos ni del nombre. Y cuando en su momento Santiago Royuelos adelantó que iba a colocar o que iba a sacar a un personaje relevante, muy relevante dentro del expediente de Royuela, pues creemos que es Zapatero porque últimamente sale todas las semanas.